Amenazan al oriente de Caldas con la supuesta presencia de grupos de autodefensa. El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedraíta, se refirió a la denuncia que recibió de parte de la alcaldesa de Samaná, donde dos hombres en motos están dejando panfletos haciendo alusión a las autodefensas gaitanistas. El secretario afirmó que se trata de delincuencia común y no de grupos armados al margen de la ley. Los habitantes del corregimiento de Florencia en el municipio de Samaná manifestaron su preocupación por la aparición de logos de las autodefensas en las paredes de las viviendas y en vehículos de servicio público. Según la comunidad, vieron a dos hombres armados en moto rodeando esta localidad, pero escaparon cuando se percataron y llamaron a las autoridades. La policía y otros entes verificaron la situación y afirman que se trata de delincuencia común BACRIM. El secretario de Gobierno de Caldas aseguró que reforzarán la seguridad con policía y ejército para evitar hechos que alteren la tranquilidad de los pobladores en esta época de elecciones en el oriente del departamento.